¡Suscríbete al canal! ¿Por qué la situación de emigrar? Sabemos que hay bastantes dificultades, pero la esencial suya, ¿cuál es el problema? No viajar, porque aquí no hay trabajo, pues, y sacar una vida adelante, ¿verdad? ¿Deja familia en la López, Ariadna? Sí, a mis padres, a mis hermanas, casi a todos. ¿Cuál es su nombre? Cristian. ¿Da un gran pesar dejar su país? Sí, da un gran pesar, porque todos dejamos nuestra familia acá, ¿verdad? Por tener una vida mejor, ¿verdad? Es muy difícil. ¿Se siente muy angustiado en este momento? Sí, pero ni modo, que se irá adelante. ¿Ganas, verdad? Así es. ¿Qué comento le estás pidiendo acá? Cinco medallines. Villanueva Cortés. Villanueva Cortés. Deja familia también allá y en busca del sueño americano. No, ni tanto. Sí, ahora, el punto de reunión de ustedes es Corinto, en la frontera. Sí, Corinto. ¿Cuántas personas se van a reunir ahí? Pues, no sabemos todavía, pero aproximadamente, dicen que 1.500 por ahí. Bueno. Yo, yo. Me he. Te guío. Me he. Yo. Pues, no. Estudo.